Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante